Música Letárgico dolor eterno que vive en el corazón palpitando Poetas malditos 2 Soy Malik240586 Y en esta ocasión hablemos también de los amantes malditos Los amantes desdichados y dirán ustedes por qué Porque estos poetas, Arthur Rimbaud, Una Temporada en el Infierno Y la antología poética de Paul Verlaine Se las muestro a continuación para que no vean Que estoy diciendo mentiras, aquí está Fueron dos escritores abiertamente homosexuales Y que además fueron pareja Un adolescente con un hombre maduro El adolescente se da cuenta de la relación tóxica que tenía con este hombre Que le dice debemos determinar Este no soporta el dolor Y le lanza un disparo directo al corazón Rimbaud sobrevive pero el destino y la muerte son tortuosos Posteriormente aparece un tumor en una pierna En su rodilla para ser más exactos Le amputan la pierna Y a partir de ahí Rimbaud empieza a escribir Empieza a olvidarse de la ciencia ficción Y manda al infierno a todos los seres humanos Y te muestra perfectamente Que el dolor La angustia El desasosiego Te lo dan los seres queridos Los seres apreciados Los seres que están a tu alrededor Mientras Verlaine te muestra justamente Que el amor es desdichado Que el amor es tóxico Que el querer puede ser infame Pero al mismo tiempo también te muestra que el erotismo Puede ser el peor de los pecados El amar a una mujer El amar a una sociedad Puede ser el yugo perfecto Para caer en una locura inminente Verlaine y Rimbaud Muestran perfectamente Lo que se llama el simbolismo del malditismo Versos y poemas Que utilizan para hacer una crítica A la sociedad que estaban viviendo Una crítica al pensamiento retrógrado Acerca de la homosexualidad Del esclavismo Del racismo Del poder de las autoridades eclesiásticas De las maneras en que torturan a los seres Humanos En estas dos obras La mejor máquina de asesinar Es la que conocemos como humanidad Y vamos ahora a leer estos poemas Que les aseguro Les van a encantar Vamos a empezar con Arthur Rimbaud Y una temporada en el infierno Con su poema Noche del infierno Que se los quiero recomendar bastante Es su obra más épica Tienen que descubrirla y leerla He bebido un colosal trago de veneno Tres veces bendito el consejo que me ha llegado Las entrañas me queman La violencia de la pócima Tuerce mis miembros Me hace deforme Me embiste Muero de sed Me ahogo No puedo gritar Esto es el infierno El castigo infinito El castigo infinito Miren Mirenme como el fuego crece Me quemo como es preciso Ven demonio Ven a mi Llévame al tártaro inminente Había entrevisto la conversación Al bien y la dicha A la salvación Yo no me puedo salvar He besado a un hombre Mil veces lo he besado No puedo detallar esta visión El aire del infierno Me permite ir Nos había millones de criaturas encantadoras Un suave concierto espiritual La fuerza y la paz me habían abandonado Las ambiciones nobles se habían alejado Que se yo de ambiciones nobles Ahora Ahora la vida se resiste La condena es eterna El hombre El hombre que anhela mutilarse Está bien condenado No es así Yo creo en el infierno Entonces estoy en él La ejecución del catecismo Soy el esclavo de mi bautismo Padres Han incitado mi desgracia Y yo la de ustedes mismos Pobre inocente El infierno puede atacarme El infierno puede resistirse La vida es resistencia En cambio Yo vivo en las delicias De la condena eterna ¿Ya se dieron cuenta? En estos pequeños versos Rimbauer habla acerca De su homosexualidad Del dolor de su amputación De sus padres que lo negaron Ante la sociedad Por sus romances inauditos Una temporada en el infierno Te muestra El infierno que es vivir Y ahora vamos con Paul Berlain Y una poesía que me encanta Que es erótica Es pasional Pero al mismo tiempo Es atemorizante Y se llama Anhelo final Niña inocente A la que adoro de corazón En tanto espero Que a esta mi dicha Un inocente Sea una el placer Y su deseo Y llegue la hora Y llegue la hora Oh mi inocente En la que Bajo mis caricias Caiga impotente La armadura de su vestido Y ropa síntemas Y luzca el claro De la lámpara Que alumbre la noche Primera Su cuerpo ingenuo Al que se enrosca Este deseo Que la espera Y vibre Y vibre En esa nupcial noche Bajo mis besos No transido Su carne Ah Poco virginal Lamerla Sentirla Hundirle los dedos En aquel punto nupcial Que me he convertido Te enseñaré Mi pequeñita Aquello que no te enseñaron Hasta el presente Cual palpita Tu bello cuerpo Entre mis brazos Inminentes Tu carne delicada Es blanca Como la nieve Y como el lirio Tus senos suaves Cual las flores Se alzan En dos arcos Cumplidos Cuando tu boca Rosa única Llama a mis besos Sardorosos Bajo los pliegues De tu túnica Un beso ríe Más gustoso Y de sencilla Colegial Sin duda Puedo yo elevarte De colegial A bachillera Que gozar Sabe De los instantes Me obligaron A casarme Me obligaron A poseer La ingenuidad De ella Solamente Con el afán De tener un hijo Sabiendo a medias La receta Besarte Besarte No significaba Nada Tener un hijo Es un requerimiento Es un requerimiento Que la sociedad Me implica Tu deseo No me reclama En cambio Ver un hombre sentado Abriendo sus piernas Es un deleite Que muy pocos Pueden entender Ahora tengo que probar Ser tu marido Lástima Que tengo que asesinarte En cuanto cierres tus ojos Mi bien Querido Ya se dieron cuenta Como Paul Verlaine Destroza Todo lo que Tiene que vivir Porque sus deseos Son reprimidos Debido A la mentalidad Que está A la orden del día En esa época En los años De 1856 Ya se dieron cuenta Porque los poemas De estos hombres Fueron quemados Evitados Pero al mismo tiempo Se convirtieron En un clásico En unos libros Prohibidos Que todos los amantes De la poesía Deben de leer Espero les haya gustado Este nuevo video Y pásense a mi canal Para ver la primera parte Donde Mari Nos deleita Con bordeler Y mellairne Un besote Y gracias por ver Y comentar